¡Bendecido día tengan todos! ¡Qué bueno que estamos aquí nuevamente! Esta es la clase número 6 de los secretos del apocalipsis. Este es el podcast Alineando tu Corazón y mi nombre es Isacha Marín. Este propósito de estas clases de secretos del apocalipsis es para instruirnos y conocer los misterios del reino de los cielos que dejó Jesús en su primera venida y que nos dejó de profecía en el apocalipsis. Por eso es tan importante estamos estudiando ambas áreas a la vez porque cuando entendemos lo que ocurrió en la primera venida pues vamos a entender cómo Dios lo va a hacer en la segunda venida en el tiempo del apocalipsis. Y hoy vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior porque van ligadas una con la otra. En la clase pasada distinguimos la parábola de la cosecha figurativa. Hablamos de Mateo 13 del 24 al 30 donde Jesús explica que el reino de los cielos es semejante. Dice, tú sabes, lo muestra en algo físico para nosotros entenderlo. Pero está refiriéndose a lo espiritual. Es como este sembrador que puso su semilla en el campo y era trigo. Y por la noche vino el enemigo y plantó su semilla junto con el trigo. Cuando se dieron cuenta los empleados, los que ayudaban al dueño le preguntan, ¿qué hacemos? ¿La cortamos la cizaña? Y él dice, no, déjala crecer y va a llegar un tiempo de la cosecha. Cuando ese fruto ya esté listo para ser cosechado, ahí entonces vamos a separar el fruto bueno del fruto malo. ¿Y cuál es el fruto bueno y cuál es el fruto malo? Pues lo conocemos. La palabra de Dios que sembró en nuestros corazones a través de la Biblia, ese es el fruto bueno. Pero las mentiras, las mentiras del enemigo de Satanás, esa es la cizaña, ese es el fruto que va a ser cortado y va a ser quemado. Y cuando hablamos de la palabra que Dios cosecha, es la palabra de Dios. Lo que trae a nuestros corazones es palabra. Por eso Juan 1.1 dice que Jesús es el verbo, que desde el principio existía el verbo, o sea la palabra. Cuando Jesús vino, ¿qué vino a hacer? Sí, hizo milagros, pero vino a dar palabra de un evangelio, de una manera de llegar a ese reino de los cielos. Porque aunque habían líderes religiosos en ese entonces, estaban sirviéndole a Satanás y no a Dios. por eso es que hay que, este hilo es bien finito y por eso lo estamos estudiando. Y qué bueno que tú estás aquí, yo te felicito. Porque has escuchado las primeras cinco clases y si no lo has hecho, hazlo. Para que vayas en línea, porque el Señor hasta Jesús es tan ordenado, Dios es un Dios de orden, que Él menciona cuál es la primera parábola que debemos estudiar. Y ya le explicamos. Pues mira, vamos entonces a entender esa primera semilla, esa primera venida de Jesús, donde Jesús tiró su palabra. Y sus predicaciones eran duras de seguir. Lo leemos en Juan 6.60 cuando los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque ahí en específico, Jesús decía, yo soy el pan de vida, me tienen que comer a mí. Y tú escuchas eso físicamente y tú dices, ¿cómo que comérmelo a él? Yo no como carne de humano, pero estamos hablando espiritualmente. Y aún así, cuando esos discípulos dijeron eso, ¿qué había en ese corazón? ¿Había una creencia firme o estaban dudando? Y ahí está ya Jesús cosechando, porque cuando Él estaba en la tierra, Él estaba tirando semillas y venía el tiempo de coger ese fruto. Y en Juan 14.1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él lo muestra tan sencillo, porque Jesús es la verdad y seguir a Jesús es bien fácil. Lo que lo complicamos somos nosotros. Pues cuando escuchamos la palabra de Dios, en lo que tenemos que creer es en su palabra, en el Evangelio, en la Biblia. Y este es el mes de la Biblia que la estamos estudiando en el devocional. Y cuando Jesús estaba hablando, había mucha gente siguiéndolo porque hacía unos milagros espectaculares y todo el mundo quería sanidad. Tú sabes, todo el mundo quería salir de esa opresión, de ese dolor, de lo que tuviesen. Pero cuando Él les daba palabras y cuando esa palabra cada vez fue hablando en un tono figurativo que no lo estaba entendiendo todo el mundo, pues ahí empezaron a dejar de seguirlo. Y eso es parte de una cosecha. Porque está el que recibe y cree en esa palabra que Jesús dio y están los que no creyeron y siguieron con las mentiras del diablo. En Juan 6.67, luego de ese suceso que dijeron, diache, estas palabras son duras. Tú sabes, y le dicen a Jesús, Jesús, se te están yendo. La gente no te está siguiendo ya. Estás perdiendo tus likes. Tú eres un influencer, te están dejando de seguir. Y Jesús les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? Qué fuerte, ¿verdad? Él no dijo, yo voy a cambiar para que me sigan. No. Él se mantuvo firme en la palabra que Dios le dio para nosotros. Sin importancia si lo estaban siguiendo o no. Porque lo que trajo fue salvación. Él no buscaba ser un influencer. Él no buscaba que lo amaran, tú sabes, que lo veneraran, que lo exaltaran. Él quería que lo siguieran de corazón por creer en él y en sus palabras. Y en Juan 6.68 al 69, rápido que él hizo esa pregunta de que ustedes también se quieren ir. Pues ahí Pedro le contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mira lo que él dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y mira qué interesante como ya aquí ellos estaban siendo cosechados. Ellos ya estaban siendo ese trigo, ese fruto de Dios. Porque aunque no entendían y decían, esto está duro, pero no dejaron de seguir a Jesús. Porque había algo ya dentro de ellos que le estaba diciendo, este hombre está hablando palabras de vida eterna. Y mira lo que dice otra vez, te lo voy a recalcar. Y nosotros hemos creído. Ellos no creyeron con la crucifixión de Jesús. Ellos creyeron por escuchar la palabra de Jesús. En Juan 17.8 menciona y nos recalca que Jesús lo que trajo a nosotros fue la palabra que Dios le dijo que trajera. Porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Wow. Entonces cuando nosotros necesitamos ser salvos, que muchas personas saben, sabemos, que solamente por creer en Jesús ya yo soy salvo. Pero creer en Jesús envuelve un poquito más según lo que estamos estudiando aquí hoy. Porque si yo creo en Jesús, pues yo leo la palabra de Jesús. Pues yo la estudio. Pues yo me la como. Como hablamos ayer del paladar, el dulce a mi paladar. Y ellos creyeron en Jesús sin haber visto ese sacrificio tan hermoso que él hizo en la cruz. Porque lo que hay que creer en Jesús es en su palabra. Hay que seguirlo. Y dice aquí, más adelante les voy a leer que para seguir a Jesús, para ser sus discípulos, que es lo que tenemos que hacer. Pero para ahora entender esto de la cosecha, ¿cómo fue separado entonces el trigo de la cizaña? ¿En qué momento? Aquí estudiando la palabra podemos ver que ya entendimos que Pedro y los discípulos aceptaron las palabras. Ellos fueron cosechados. Pero entonces, ¿dónde está la cosecha de la cizaña? Pues ahora vamos ahí. Aquí, en Juan 8, del 31 al 47, empieza Jesús, dice, la verdad os hará libreza del título del versículo 31 en adelante. Y luego dice, sois de vuestro padre el diablo. Cuando yo te leo el versículo 31 de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues mira qué hermoso. Creemos en Jesús, pero que no solamente es creer. Él dice, si vosotros permanecen en mi palabra. O sea, que para ser cosechado es un día a día. Para ser cosechado es una lucha, es una meta que tenemos que proponernos y día a día nosotros buscar conocer su palabra, enamorarnos de su palabra, crecer en su palabra. Y seréis verdaderamente mis discípulos y nos va a dar libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Libertad de las falsas doctrinas. Porque el mismo Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. El mismo Espíritu Santo no te va a dejar si tú te estás dedicando tiempo a Dios. Si tú estás separando un tiempo devocional, si tú estás buscándolo en espíritu y en verdad adorándolo, hablando con él en oración, créeme que el Señor no te va a dejar por desapercibido. Porque él anhela que todos seamos salvos. Y también, esa fue la cosecha de la cizaña. Ahí ya sabemos que él empezó a decirle a los judíos que los que creyeron en mi palabra, pues esos son los que van para la vida eterna. Pero sin embargo, mira aquí ya cómo va a dividir lo que es la cizaña. Aquí es que vemos la cosecha de esa primera venida. Y dice en el versículo 37, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí es que él le dice a los fariseos, ustedes son hijos de Abraham. Ustedes se saben las escrituras. Pero la palabra que yo les traigo, que es la palabra de vida eterna, no caben ustedes, pues no son mis hijos. Ahí empezó la cosecha. Y ahí empezó a separar la cizaña del trigo. Cuando él los confronta, porque como les he dicho en las demás clases, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en perspectiva es nosotros ponernos en sus zapatos. Irnos volando a esa era. Imaginarnos la película que estamos en esa en esa avenida, en la primera avenida, que estamos visitando la sinagoga, que estamos escuchando una palabra de Moisés, de David, de verdad, lo que era antes el Pentateuco, el Torá. Y de momento viene Jesús a hacer milagros, llama la atención, pero cuando escucho una palabra se me está haciendo difícil digerirla. Pero ahí es que por eso él dijo, mira, no se turbe tu corazón. Cree en Dios y cree en mí. Y el Señor se va a encargar de limpiar ese corazón. Y el Señor se va a encargar de que tú seas un trigo también. Y el Señor se va a encargar de que tú vivas la vida eterna junto a él. Pero está en nosotros entender esa primera avenida, esa cosecha. Porque lo de ahora de Apocalipsis, del último tiempo, ¿verdad? Pasará lo mismo. ¿Por qué hay tantas religiones actualmente? Si Jesús dejó una Biblia, si Jesús es el único camino, lo dice. Es la verdad. Es la vida. ¿Cómo él va a cosechar en esta segunda avenida? ¿Qué palabras son las que yo tengo que creer? Y esto es lo que estamos estudiando. Y hacia eso vamos a dirigirnos. Hasta hoy va a ser este el tema, para no confundirlos con tanto versículo y con tanta información. Porque, como les dije, ya esto son clases específicas. Ya esto es para preparar nuestros corazones, para recibir esos secretos. Porque él les habló por parábolas para que los incrédulos no crean, no vean. Cuando escuchan, no entiendan. Pero los que estamos aquí, tú y yo buscando, estudiando, escudriñando la palabra, pues se nos va a dar la revelación que necesitamos conocer. Y yo te bendigo grandemente y te felicito por tomar esta decisión de escuchar esta serie de Secretos del Apocalipsis. Y yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Así que compártelo porque es parte de nosotros salvar a nuestra familia, de que conozcan y crean en Jesús. No de bocas, no de oídos. Que de verdad esa palabra esté en el corazón para ser cosechado y para vivir esa vida eterna. Que eso debe ser nuestra meta, nuestro must. Tú sabes, es nuestro nuestro, nuestra razón de vivir. Así que vamos a orar para comenzar este día poderoso. Amado Jesús Rey Eterno, queremos Señor agradecerte por un día más de vida. Queremos también agradecerte por esta palabra que hemos recibido hoy. Sigue Señor abriendo nuestros ojos espirituales. Síguenos ayudando a crecer espiritualmente. No queremos seguir en el mundo, Padre. Queremos llegar a esa vida eterna. Creemos en ti, Señor. Creemos en tus palabras. Queremos seguir escudriñándolas, Padre. Pon el querer y el hacer en nosotros, Padre. Pon el querer y el hacer en las personas que vamos a compartir estos episodios, Señor Jesús. Porque anhelamos, anhelamos vivir contigo la vida eterna. Gracias, Señor, por ser nuestro salvador. Gracias por ser ese camino, esa verdad y esa vida. Gracias por hacernos libres a través de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Te veo el lunes con el favor de Dios y que Dios te bendiga. Bye.